Bueno, vamos a prenderse a la varita para seleccionar la perra. Yo, si voy a seleccionar la perra nada más, me sentaría en la perra y recortaría la foto. Yo la recortaría. Antes de nada. ¿Vale? Para que no me fastidien los colores esos, selecciono solo la parte que quiero. Y le doy a intro. ¿Vale? Y ahora voy a ver las opciones que tengo en la varita. Esta selección rápida. Voy a ver cómo funciona. ¿Estás viendo? Pulso, arrastro. Y él va viendo los cambios de color. ¿Vale? Ya me he pasado. Porque he cogido un poquito rojo. No pasa nada. Le doy a deshacer. Sigo. Me cojo un poquito de aquí. La verdad es que... Casi mágico. ¿Vale? Evidando. Y él va viendo es... Un pelín. Uy. ¡Aaah! Bueno, control Z. Deshace a ver. A ver cómo me queda con esto. Cachis. A ver. Y claro, le tengo que dar lo blanco. Me tengo que fijar bien en lo blanco. Para que no se me salga. No, se me sale. Y aquí... Se me sale. Porque esta es la sombra. Que el problema es... Cuando tienes la sombra. Y por qué no selecciona en vez de la perra. Seleccionas el fondo. Esa es otra opción. Pero ya que estoy con esta herramienta voy a ver. Voy a coger un pincel más pequeño. Para que no me coja tanto de la foto. A ver. No. Porque se produjeran los mismos tonos. O sea que sí. Entonces esto es muy parecido al fondo. No. Si estuviera más... Me valdría. Me ha seleccionado esto también. Bueno. Es una herramienta.